Bueno, pues estamos aquí en una partidita de Dying Light y estamos... Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Antes que nada, ¿por qué no te has presentado, MakiBan? Bueno, pues estaba jugado tan tranquilo, sin cámaras ni nada Y de repente, bueno, podéis mirar el minimapa que... Madre mía, la de ZombiKey, chaval ¿Dónde estamos? Pues estamos en una... Digamos un coliseo, como estáis viendo aquí todo el mundo Me está viendo, estoy en medio de una misión, ¿vale? Y estoy en la arena, según dice el hoyo, la arena, para mí esto es un... Un coliseo, no sé, podría ser un coliseo romano de Zombis Es bastante difícil, ¿no? No sé, todavía no sé qué hay que hacer ni nada Pero... Hay que matar Zombis Pero... A ver, otra última cosita que tengo que decir es que no tengo nada, no tengo armas Solamente tengo puños y vienen a por mí, vienen a por mí, así que vamos allá, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver, antes que nada... Bueno, tengo patadas y de todo, es que tengo de todo Pero no tengo nada de munición, de vida, absolutamente nada tengo Espérate que... ¡Una maza! ¡Coge la maza, tío! Vale, vale, ahora sí, vamos allá Ahora sí podemos dar chicha, ya podemos dar caña ¿Qué pasa, tío? ¡Vamos allá! ¡Explosión! ¡Vamos! ¡Esplota! ¡Chobal, me mataron! La arena... El coliseo romano De... Vale, tengo que irnos a matar también Hay que ser astutos, ¿eh? Vale, vamos allá Hay que usar las trincheras Que es que si no... Patada Sube aquí Arriba Salta Vámonos de aquí Salta Patada Madre mía, ahora sí, ahora sí que me lo voy a conseguir ¡Jeje! Me ha asustado este de aquí Madre mía Dale, la cabeza ¡La cabeza! Vale Otro menos Recupera vida No tengo... Se me está rompiendo este O este Vale ¡Suelta! ¡Joder! Me estoy poniendo nervioso y todo ¡Chobal! Esto... ¡No, no, no! Madre mía, tío Esto va muy lento, tío Tengo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Buah! Me tengo bastantes... Pichas racas de esto, tío ¡Uf! ¡Uf! Tengo que usar las trincheras, tío ¡No, no, 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 no! Es que se esquivan y todo, tío Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Vamos, sube 15 de vida Me lo he cargado Otro que sube Vale, aquí están las trincheras Podemos usar las trincheras en forma de... Toma Vale, vale Me están aplaudiendo ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Fail! 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 ¡Muere, muere, muere, muere! Vale A ver, ¿qué tienes? Tenía dinero encima Madre mía Aquí hay otro contenedor de bichos Que se acaba de abrir Que no me han visto todavía Quizás ¡Uma ya! Esa ha sido buena Vale ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Sí, señor Vale, 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 vale Retirada, retirada táctica Vale Vuelvo a tener Salud No ¿Cómo? No se me sube la salud, tío Vale Vamos a usar la trinchera como... Como... Como refugio Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí ¡Toma ahí! Atrincherada Vale, esta vez va a coger también lo mismo ¡Toma ahí! Metí en la cabeza ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Madre mía! ¡Esto mola, esto mola! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Toma, campeón! A ver, ¿qué tienes por aquí? Nada, ¿no? ¡Y dinero! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Toma! ¡Pedazo de... ¡Toma! ¡Venga, quédate ahí atrincherada ahí ¡No te muevas de ahí, hombre! ¡Qué guapo, tío! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me he motivado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Retirada, retirada, retirada! Este arma está rota Tenemos... Tenemos esta que es una maza Luego tenemos esta también Vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí? Esta que la puedo combinar La puedo cambiar por esta que está rota ya Vale, perfecto Volvemos a la carga, ¿eh? Vamos allá Con la super maza ¡Toma ya, chaval! ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡Uf! Recupera vida Recupera vida Vamos por aquí otra tubería Cuchillos Me van a venir muy bien Seguro que esto no es lo único Viendo esta puerta seguro que vendrá otro bicharraco gigante aquí ¡Que me quemo! ¡Madre mía! Me llego a haber quemado y muerto aquí ¡Uf! ¡Vaya! ¡No, no, 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 no! Me matan, me matan, me matan Fuera, 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 fuera Retirada, retirada, retirada 10 de vida ¡Madre mía! Esperaros, esperaros, esperados ¡Madre mía! Es que le encantan, ¿eh? Le encanta ver esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salto, patada! ¡No, no, 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 no! ¡Olo, lo, lo, lo! ¡Muere, hombre! ¡Ha muerto! ¡Sí! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Siguiente salto con patada! ¡Toma ya! ¡Me he cargado! ¡Madre mía! ¡Me he cargado! ¡Le ha reventado la cabeza! ¡Muere, muere, muere! ¡Perfecto! ¡Se hablará mucho de tus hazañas! ¡Lástima que para entonces seas un fiambre! ¿Es la primera vez que intentas controlar tu triste destino, Crane? Demasiado tarde, me temo ¡Impresionante! ¡Para ser un fiambre con patas! Vale, supongo que... Ahora viene... ¿Vienen más bichos o qué? Recoge el machete ¿Qué machete? ¿Me dan un machete? ¿Me han tirado un machete? Esto me da miedo ¿Por qué me han... ¡Ese! ¡Madre mía, tú! Me viene en forma de regalito A saber la de zombies ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, eh! Menos mal que tengo... Tengo vida ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Me cago en todo? Pues me habían matado y acabo de reiniciar Y me he dado cuenta que tampoco estaba grabando Así que, bueno Todo, todo de una Así que... Tenemos aquí el bicharraco este de aquí Solo papel Tiene... ¡Hala, hala, hala, hala! Nos hemos dado cuenta que El truco de meterlo aquí dentro Funciona bastante bien Lo que queremos es Quitarle la ropa Entra aquí dentro, compañero Entra aquí conmigo Ven Ven aquí Ven aquí No, pero no te... ¡Qué onda! Vaya hombre Subimos aquí Lo que hace es coger Una roca ¡Hala, tú! Le iba a dar una super patada Y me ha aturdido, tío Vámonos de aquí ¿Qué es eso, tío? O sea, ¿por qué hay tanto humo? ¡Hala! ¡Huma ya! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Huye! Vale, el momento... El momento en el que se choque ¡Hala, hala, hala! Madre mía, es que... Que da miedo y todo, ¿eh? Vaya bicho Tengo que hacer que es Vale, ahora es el momento Toma, toma, toma Toma, toma Vale, corre, 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 corre Vamos a ver ¿Qué usa esto? ¡Cuidado! ¡Madre mía, tú! ¡Ven, bicho, ven, bicho, ven! ¡Madre mía! Deja de chocarte con las paredes, campeón ¡Cuidado! ¡No! ¡Dios! A ver, sube aquí ¡Huye! Tenemos más zombies ahí ¿De dónde han salido los zombies, tío? O sea, ahora han metido más zombies, tío De repente Hay más zombies, tío Venga, más difícil todavía Madre mía, tío O sea, lo... Esto es como un reto, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hay que correr Astucia Mi charraco grande Vale, aquí, 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 aquí ¿Cómo saben que aquí te pinchas, tío? Vale, aquí, 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 aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Bicho, 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 bicho Grande Salta Madre mía, tú Aquí, 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 aquí Aquí es el sitio Aquí es el sitio Ahí, 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 ahí Uno menos Vale, ahí tenemos uno menos Voy a colocar aquí Ven aquí, ven aquí Toma Otro menos Vale, 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 vale Tenemos el truco cogido, ¿eh? Vale, siguiente, 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 siguiente Toma, campeona Toma Vale, perfecto A esta le corto la cabeza Y ahora quedas tú, campeón ¿Qué tal? ¡Suelta! Cuidado, 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 cuidado ¡Huye! Que te tira, te tira una roca Cuidado ¿Qué hay aquí? Esto que es piezas de metal Ah, bien, me viene, bien Me viene bien para arreglarle Arréglate Perfecto A ver, campeón ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ahora Ahora, 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 ahora ¡Hola, tú! Me ha matado Vamos allá Le queda la mitad de vida Está intentando Matarme Lidándome rocas Pero mientras esté cubierto No pasa nada Cuidado Me cago en todo Si es que intento darle Lo más rápido posible Cuidado, cuidado No vale, no vale Si estaba reiniciando, tío Vale, ¿dónde estás, campeón? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, campeón Ven aquí, guapo Vaya brazaco, chaval Vale, le voy a dar un toque nada más Y voy a salir corriendo Toma No Mierda Vale Vale ¡Huye! Vale De momento Vamos a seguir esa estrategia Por el momento A ver qué quiere este Mi charraco de Fambi A ver Vamos ¡Cuidado! ¡No! Me cago en todo, tío Tiene que chocar Si no se choca No puedo acercarme a él Vale Acaban de venir más zombies Acaban de venir más zombies Más bichos Tengo veinti... Veinti... Cuarenta y cinco de vida ¡Uf! Y Dos atrincherados Dos atrincherados De una, eh Queda uno Queda uno, queda uno Tenemos al grande aquí Madre mía, tú ¿Se puede hacer más difícil, tío? O sea Ven aquí Ven aquí, ven aquí Uye, huye, huye Huye, huye, huye Por tu vida Huye por tu vida Huye por tu vida No se me acerques Madre mía Le he cortado la cabeza ¿Y este? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Madre mía, madre mía Si es que no puedo acercarme a él Me da miedo ¡Cuidado! Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Eh! Quieto, 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 quieto ¡Vamos! Tuvele de gas Había visto por el suelo antes No sé si ha sido aquí Unos pinchos Están allí Están allí, tío Vale Me quito Corre, 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 corre Bueno, le he pinchado, le he pinchado, le he pinchado Que os divertís, ¿verdad? Os divertís, ¿eh? Muy gracioso, ¿verdad? Me cago en todo ¡Vamos! ¡Ahora! No, 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 no Le alejé poca vida Chócate, chócate, chócate Toma ya, chaval Está cansado Está cansado el bicho ya Ven aquí ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, Dios! ¿Qué dices, tío? Vale Me ha vuelto a matar, pero Le queda menos de vida Este tío No hay quien lo mate, ¿eh? ¿Cómo es ya? Ven aquí, campeón Ven aquí que ya te tengo más que calado Te tengo cogido No sé yo Cómo O no Porque, madre mía, tú Vale, vale, vale Sal corriendo Tenemos que buscar unos pinchos por el suelo Por las pal... Esto es lo que yo buscaba antes Muy bien Esto se lo tiro yo Y así no me riesgo a acercarme a él Toma, en la cara Toma Ya le queda un toque Le queda un toque, ¿veis? Es lo que yo... No hay más por aquí, ¿no? Madre mía Va detrás mía Va detrás mía Y... Toma Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Me lo he cargado Toma ya, chaval Lo siento las piernas Hachada de las piernas ¿Qué me pasa? Pero... Les has ofrecido diversión de calidad a mis hombres Qué pena que haya sido una actuación única Esto solo alargará lo inevitable Pero intenta aprovecharlo cuanto puedas Que no digan que nunca te di nada, Crane ¿Más? ¿Qué es esto? Botequín Ójalo ¿Y esto? Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane El Sai sabe elegir a sus agentes Mierda Bajad la plataforma Bueno chicos, pues hasta aquí lo voy a dejar Esto es el coliseo romano de los zombies mutantes Y me los he cargado todos Y nada, no voy a demostrar nada del modo campaña Solamente quería enseñaros esto Todo el duelo de zombies que he tenido que hacer Y las habilidades y tal Y si queréis que haga una serie de misiones Solamente dedicarme a empezar desde el principio Y a hacer misiones Pues dejármelo por los comentarios Y a ver si llegamos a 1500 likes Todo depende de vosotros Todo depende de vosotros Si queréis que haga una serie Pues ya sabéis Like favoritos Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡BRA! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil